Bien, y en este ejemplo pues lo que vemos es cómo utilizar el código que hemos recibido, en este caso por el puerto infrarrojos, lo que vamos a hacer es generar una especie de piano en el que, bueno, pues tenemos una frecuencia base inicial y en función de este código, pues nos da las diferentes posiciones de las notas musicales que podríamos utilizar para generar pitidos en un aparato, ¿vale? Bueno, pues yo ya he subido el código en la placa y os voy a enseñar cómo funciona, ¿vale? Bien, pues muchas gracias.